Cristo nos ha liberado. Por Él somos libres. No renunciemos a esta libertad, adhiriéndonos servilmente a prácticas externas y a tradiciones que no reflejan el Evangelio. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este sábado 3 de septiembre del 2022. Con mucha fe, devoción y confianza en la misericordia de Jesús, te invito a que dispongamos nuestro corazón y acompañemos al Padre Sergio a restar la coronilla de la Divina Misericordia. Antes de comenzar, reflexionemos un poco del santo que hoy la Iglesia recuerda, San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Durante su pontificado, Gregorio reorganizó la administración pontificia y se preocupó de la curia romana, muchos de cuyos miembros eclesiásticos y laicos tenían intereses muy distintos a los espirituales y caritativos. Por este motivo, confió numerosos encargos a monjes benedictinos, reformó las actividades eclesiásticas en las diversas sedes episcopales, estableció también que los bienes de la Iglesia fueran utilizados para su propia subsistencia y para la obra de evangelización del mundo, y gestionados con absoluta rectitud, justicia y misericordia. Gregorio empleó sus propios bienes y los legados de la Iglesia para ayudar a los fieles, compraba y distribuía trigo, socorría a los necesitados, sustentaba a los sacerdotes, monjes y religiosos de clausura en situación de dificultad, pagaba rescates por los prisioneros. San Gregorio Magno, ruegale a Dios por nuestro Santo Padre, el Papa, por todos los obispos, predicadores y escritores católicos del mundo, y por cada uno de nosotros, no dejes un solo día sin encomendarnos al Señor Jesús, que tanto te ama, así sea. En esta coronilla ofrecemos todas tus intenciones, las que nos has escrito en los comentarios de este video, las que se han quedado en tu corazón, y las intenciones de los feligreses digitales que se encomiendan a nuestras oraciones. Angélica García, María Navarrete, Guadalupe Pérez, Familia Guzmán Contreras, Familia Contreras Pérez, Jorge Contreras, Rosa Santiago, Guadalupe Salas, Familia Salas Rodríguez, Julia Muñoz, Roberto Ledesma, Azucena de Lucio, Margarita Alfaro, Aurora Pérez, Marta Olivares, María Avellami, Olaya Hernández, Filiberta Plácido, Ara López, Gaudencia Rescalvo, y María Miramontes. Hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Soy el Padre Sergio, y te pido que me acompañes con muchísimo gozo para hacer la coronilla a la Divina Misericordia. Acompáñame, por favor, pero antes te voy a explicar que la coronilla de la Divina Misericordia es una oración que le fue revelada por nuestro Señor Jesucristo a Sor Faustina Kowalska para difundir en el mundo la misericordia que Dios tiene con todos sus hijos, y para que ejemplo de Jesucristo, que nos reveló el rostro misericordioso de Dios, también seamos misericordiosos como el Padre lo es con nosotros. Así lo escribe en su diario Sor Faustina Kowalska. La fe sin obras, por muy fuerte que sea, es inútil. Amén. Ahora sí, hermano y hermana, vamos a colocarnos en la santa presencia de Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por todas estas intenciones, ofrezcamos con alegría la siguiente oración. Oh Divina Misericordia, aquí estoy delante de ti, primeramente para darte gracias y para entregarte mi corazón. Divina Misericordia, sabes que te amo y que también te necesito. Te pido que escuches esta oración que voy a hacer en este momento en reparación de mis pecados. Y por intercesión de todas estas intenciones que hay en mi corazón, oh Divina Misericordia, no me desampares, por favor, y quédate conmigo, para que de esa manera yo pueda seguir adelante, gozando de tu santa misericordia. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y un mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh Fuente de Vida, insondable misericordia divina, abarque el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Amén. Oh Sangre y Agua, que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh, divina misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh, divina misericordia, hazte presente en mi vida, y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame, divina misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante, con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la vida eterna, y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y el alma y el alma. Y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oración final. Oh divina misericordia, cuando hago esta coronilla, mi corazón se llena de paz, de tranquilidad y de enorme regocijo. Te doy las gracias, porque a pesar de que soy un pecador, tú siempre estás dispuesto a escucharme, a ayudarme, pero sobre todo a derramar tu sangre preciosa sobre mí y sobre mi familia. Gracias de todo corazón. Oh divina misericordia, me pongo en tus manos. Por favor, ayúdame y concédeme un día maravilloso y si voy a sufrir algún percance, dame la fortaleza que necesito para no debilitarme y no caer. Amén. Ahora permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. ¡Que el Señor te bendizca! ¡Aleluya! Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, y a la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos. Amén. Amén.